Entré a entrenamiento y me encontré con este remolino. No había nadie más, estaba yo sola. De repente desapareció y entré a sala social a buscar si había alguien más. Cuando entré en el marcador, me decía que había dos personas en esa sala, pero no había nadie. Desde ese día ya no entraba sola, bueno, pero eso fue hace tres años atrás.